Cuando algunos intendentes dicen que queremos obras en todos lados, otro criterio que sean estratégicas, otro que no sean discrecionales, hay detrás un temor de que esto, de tener la disponibilidad de la plata, puede significar un capital político muy fuerte, tener obras ya mismo en un plano de que no hay plata para obra pública en el año nacional, para el año que viene, un año electoral. ¿Cómo aventar esas sospechas y suspicacias? A ver, es una visión muy cortita. Si nosotros estuviésemos con la cabeza puesta en esa, no estaríamos discutiendo el repago, no estaríamos diciendo pasen por una dirección de inversión pública. Miren, acá lo que falta son proyectos. ¿Hay algún departamento que haya presentado ya su proyecto? La mayoría, porque hubo programas que tenía la provincia con los municipios, como es el PIP, en el cual una exigencia previa para poder avanzar en ese programa era que la obra que tenía el municipio y que se financiaba con fondos provinciales haya pasado por el Banco de Inversión Pública. Pero algunos proyectos del PIP eran plazas. Bueno, pero a lo que voy es, en cada uno de los municipios hay personas que ya han sido capacitadas para cargar los proyectos. Ya tiene un rodaje esta dirección de inversión pública, no fue que la sacamos de la galera ahora. Ahora, digamos, tiene quizás un poco más de asidero en la opinión pública porque hemos puesto también esta misma dirección para este tipo de obras. Pero si nosotros estuviésemos viendo una cuestión electoral para el año que viene no estaríamos hablando de eso. Estaríamos hablando, miren, hemos destrabado esto, esta ha sido una gestión del gobernador, esta plata hoy está disponible para Mendoza y la empezamos a gastar mañana. No es así, no estamos yendo por ese camino. Obviamente que queremos empezar rápido a hacer las obras, pero no lo estamos viendo con un fin electoral. De hecho, la mejor forma de ordenar la discusión, no solamente con los municipios, con las cámaras, con los organismos, como AISAM, como Irregación, como los municipios que tienen la prestación de agua y saneamiento. Es decir, bueno, empecemos por el principio, proyectos. Traigamos proyectos. Porque hoy, digamos, si venimos y decimos, no, pero el portesuelo más chico no, pero el baquiano, el esquiano, pero el trasvase. Proyectos. Porque esos son ideas. Paulito, no sé si querías meter una repregunta sobre este tema. Bueno, es que está bueno también plantear cuál va a ser el sistema para sentar a las partes que puedan tener proyectos y ver esa viabilidad, independientemente de un registro y una ponderación provincial. Un mecanismo, digamos. Miren, nosotros ahora, el dinero específicamente está en un fideicomiso que inicialmente el fiduciario era Emesa, porque era el que iba a ejecutar la obra por tesoro del viento. Luego, cuando esa posibilidad se cayó en el corto plazo, ese fideicomiso pasó a Mendoza Fiduciaria y ahora tenemos que darle de vuelta, digamos, con esta nueva adenda, cambiar el objeto, ampliar, modificar el objeto del pideicomiso. Ahí vamos a dejar fijado cuál es el mecanismo. El mecanismo básicamente es la subsecretaría de infraestructura de la provincia, luego va al banco de proyectos, pasa por este análisis, vamos a tener, como les decía recién en cuenta, el repago en ese sentido y luego se prioriza según la calidad o el proyecto que tenemos. Y también es importante poder destinar a alguna parte de estos fondos a hacer los proyectos, porque no es soplar y hacer botella. O sea, hacer un proyecto de envergadura para tener un repago o aún no teniéndolo requiere mucho trabajo de ingeniería y hoy no están todos los proyectos que nos gustaría tener. Bueno, pero entre que no están y que tienen que pasar por ese tamiz, hoy no podría asegurar que haya un reparto absolutamente federal. Va a haber un reparto federal en la medida de los proyectos que vamos teniendo, pero nosotros no vamos a decir, no, vamos a priorizar una zona sobre la otra. No, vamos a priorizar proyectos. La plata es de todos los mendocinos y el efecto es para todos los mendocinos. Hay obras eléctricas, hay obras que tienen lepra, hay obras que tienen mesa y esas obras, por ejemplo, tienen un impacto muy federal. Y reacción. Bueno, y reacción.